Me quedé junto a ti para quitarme la sensación de estar siempre solo en todas partes. Me quedé junto a ti para drogarme, que de esos labios nadie quería desengancharse. Me quedé junto a ti porque en mitad de un huracán hacía sol y hasta este infierno estaba bien si estabas tuya. Y aunque vuelva la vida a partirme la cara, por si no recordaban que lo bueno pronto acaba. Y aunque vuelva la vida a partirme la cara, contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, me quedé junto a ti para quitarme la sensación de que olvidé algo en alguna parte. Que contigo dejé de ser un cobarde, de que esas canciones que andaban tristes por los locales. Me quedé junto a ti para quitarme la sensación de estar siempre solo en todas partes. Y aunque vuelva la vida a partirme la cara, contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. ¿Por qué no hay pena, ni tormento, ni dolor? Contigo lo tengo todo, porque no hay nada que decir si estabas tuya aunque vuelva la vida a partirme la cara. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Contigo lo tengo todo, aunque no me quede nada. Gracias por ver el video